El Dr. Salvador Ibarra Delgado nos habla de las características del área de diseño electrónico del posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Buenos días, mi nombre es Salvador Ibarra Delgado, profesor de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Trabajo y colaboro en el posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Yo específicamente trabajo en el área de diseño electrónico y este posgrado tiene, una de sus áreas más fuertes es el diseño electrónico. ¿Qué hacemos en el área de diseño electrónico? Tiene que ver todo con el desarrollo de los circuitos de la electrónica que es necesaria para diferentes proyectos de innovación tecnológica. Me gustaría platicarles de algunos de los proyectos en los que estamos colaborando para que pudieran darse cuenta de qué son las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional donde los hemos apoyado en el desarrollo de radares con el trabajo de algunos de nuestros alumnos. También nuestros alumnos han trabajado en el desarrollo de sistemas de cifrado de información. Hemos trabajado muy de la mano con la Agencia Espacial Mexicana donde le hemos desarrollado un conjunto de hardware y de software, de IP cores, denominados IP cores, donde los alumnos participan de manera activa en el desarrollo de esos IP cores, de esos núcleos de propiedad intelectual. Nosotros tratamos que todos los proyectos que estén relacionados en el posgrado, los alumnos sean la parte fundamental del mismo. O sea, ellos son los que desarrollan el proyecto en sí. Nosotros somos un poco más como los mentores que vamos dando seguimiento al proyecto, que vamos tomando las decisiones de qué es lo que se tiene que hacer, pero finalmente los muchachos que están con nosotros son los que realmente diseñan y desarrollan e implementan todos los circuitos que hacemos nosotros. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando a petición de una compañía aquí en Zacatecas un proyecto que tiene que ver con IoT, con el Internet de las Cosas. Pero fíjense ustedes que este proyecto es muy grande, involucra más de 20 tecnologías. Entonces, nosotros tenemos a nuestros alumnos, a cada uno de ellos trabajando en diferentes partes de este proyecto. Decirles que todos nuestros alumnos conocen todos los procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, en este proyecto, aunque específicamente cada uno de ellos ataca a uno en lo particular. Yo les quiero comentar que en este posgrado, nuestro principal interés es el desarrollo de soluciones a través de la innovación. Todos nuestros proyectos tienen como objetivo resolver un problema. principalmente ahora que se han detectado que hay muchos problemas fundamentales para nuestro país, como el del agua, como el de la alimentación. Entonces, todos nuestros proyectos van con ese enfoque. Los invito a que nos visiten en las instalaciones de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica y vean cómo trabajamos en el posgrado. Ojalá sea de su interés y algún día sean parte de nuestro equipo. Muchas gracias.